Son semánticas, en realidad, auferismo, auferismo, bueno, antes se decía, minús válido, después inválido, después paralítico, después parapolítico, después capacidades diferentes, capacidades especiales, lisiado, maldito lisiado. Bueno, a veces me gusta un poco más a mí, me siento más estipido, la verdad. Pero, ¿cuál es el término correcto? ¿Cuál es el término correcto para referirse a alguien con discapacidad? Yo hoy día les voy a contar los tres términos más habituales que se conocen para referirse a alguien que tiene discapacidad. ¿Qué pasa, amigo mío? ¿Ahora funciona? No, no funciona. ¿Cuál es el término correcto para referirse a alguien que tiene discapacidad?